Muy buen día niños, bienvenidos a la clase del día de hoy de matemáticas, el tema de tratar divisores de un número, veamos, quiero que antes de que iniciemos el tema como tal, la conceptualización acerca de los divisores, quiero que recordemos algún término que se vio hace unos días, como lo es los múltiplos de un número, entonces quiero que por favor hagamos historia sobre ese tema y sobre esa clase, entonces los múltiplos de un número son números que obtenemos cuando multiplicamos ese número por los otros números naturales, ¿sí? Entonces el 0, el 1, el 2, el 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente son los números naturales, entonces múltiplos de 4, recordemos que un múltiplo, ojo, un múltiplo es el mismo producto al multiplicar dos o más números, ¿sí? Producto de una multiplicación, entonces aquí observamos algunos ejemplos como los múltiplos del 4, del 5, del 6, del 7, entonces aquí 4 por 1, 4, entonces así sucesivamente, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta por 10, ¿listo? Entonces aquí vemos en cada uno de estos cuadritos, estamos viendo, en cada una de estas filas, estamos viendo los múltiplos de estos números, ¿listo? Cuánto me da por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, las tablas de multiplicar, ¿listo? El conjunto de los múltiplos de un número se simboliza con la M mayúscula, ¿listo? Recordemos aquel video que yo les explicaba este tema, entonces aquí me dicen múltiplos de 4, entonces se dice que 4, ¿por qué? Que 0, ¿por qué? Porque 4 por 0 es 0, ¿listo? Que 4 por 1 da 4, por 2 me da 8, por 3 me da 10, por 3 me da 12, aquí me hizo falta el 12, aquí me hace falta el 12, entonces vamos a colocar el 12, bueno, acá en esta parte me hace falta el 12, porque 4 por 3 me da 12, 4 por 4 es 16, por 5 es 20, por 6 es 24, por 7 es 28, por 8 es 32, por 9 es 36, por 10 es 40, los múltiplos de 4 son, entonces ya ahí los estamos mencionando, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ¿listo? del 5, 5 por 1 es 5, 10, 15, 20, 25, vamos contando de 5 en 5, ¿listo? de 6, 6, 12, 18, 24 y así sucesivamente, ¿listo mis niños? Esto era un solo recorderis para que tengamos la conceptualización clara y sepamos la diferencia entre un múltiplo y un divisor, veamos el tema, bueno, ¿qué son los divisores? Entonces yo les quiero hacer una explicación con esta gráfica que vemos acá, este conjunto de caritas, ¿cierto? con diferentes emociones, emociones, bueno, entonces, si observamos, acá tiene una línea roja que está dividiendo en partes iguales, ¿cierto? Entonces, tengo en total, en total tengo 9 caras, 9 caras, y acá me dicen que lo estamos dividiendo en 1, en 2, en 3 grupos, ¡ojo! en 3 grupos con la misma cantidad, cada grupo, ¿cierto? Ahora vamos a ver, esas 9 caras divididas, ¡ojo! ojo, divididas en la misma cantidad, divididas en 1, 2 y 3, entonces, ¿cuánto me da? me da 3, 9 dividido en 3, ¡ojo! en 3, me da 3, entonces, por eso hay 3 grupos de 3, 3 grupos de 3, al tomar un divisor, es tomar el múltiplo, que es 9, ¿cierto? y lo estamos dividiendo, lo estamos repartiendo en cantidades más pequeñas, en cantidades más pequeñas, en este caso estamos dividiendo entre 3, ¿listo? y entonces yo voy y busco y digo, ¡ay! 9 dividido en 3, 9 dividido en 3, busco un número que con 3 me dé 9, ¡ah! ya, 3, ¿listo? por ello vemos acá en cada una de estas, en cada una de estas divisiones, de a 3 caritas, veamos otro ejemplo, tenemos acá en este caso, observamos el conjunto de 6, eh, imágenes de 6 caras, con forma de cuadritos, de cuadrado, ¿cierto? entonces, tenemos 6 caras, y acá me están diciendo que las dividamos de dos maneras, ¡ojo! vamos a dividir 6 caras en 3 grupos de 2, 1, 2 y 3, ¿listo? si yo divido el 6 en 3 grupos iguales, me da cada grupo de 2, 2, 6 dividido en 3, me da 2, ¿por qué? porque 2 por 3 me da 6, o también lo puedo dividir de otra manera, ojo, en 2 grupos de 3, acá hay 3, vea, 1, 2, 3, y acá 1, 2, 3, cojo o tomo el 6, que es la cantidad total, y lo divido entre dos grupos, vea, dos grupos de 3, entonces me da 2, 2, ojo, mire, acá está, 6 dividido entre me da 2, ahora 6 dividido acá, 6 dividido en dos conjuntos, en dos partes iguales, me da 3, 6 dividido en dos partes iguales, me da 3, ¿listo? bueno, mis amores, ahora vamos a ver la parte teórica ojo, ¿qué son los divisores? entonces, se dice, los divisores de un número son aquellos que lo dividen exactamente, ojo, exactamente, no debe sobrar nada, el conjunto de los divisores de un número se nombra con la letra D, recordemos que anteriormente decíamos que la palabra múltiplo se identificaba con la m de mamá, m mayúscula, y acá la vamos a identificar con la D, D mayúscula, ¿listo? ejemplo, 3 es divisor de 12, ojo, 3 porque es divisor de 12, porque si yo divido 12 en tres partes iguales, me da igual a 4, porque 4 por 3 me da 12, ¿listo? esta es una división exacta, 5 es divisor de 20, ojo, 5 es divisor de 20, el 20 acá es el múltiplo, y acá arriba el 12 es el múltiplo, entonces yo cojo el múltiplo, ojo, y lo divido en cinco partes iguales, 20 dividido en 5, 20 dividido en 5 me da 4, porque 5 por 4 me da 20, también esta es una división exacta, no me sobra nada, ¿listo? recordemos que es dividir un número exactamente, en la misma, exactamente, exactamente, debe dar exacto el resultado, bueno, vamos a hacer una práctica, veamos, entonces, tenemos, en el salón del grado tercero se hará una actividad de compartir con los demás grados, se dispone de 12 personas, ojo, 12, 12 es nuestro número, 12 es nuestro múltiplo, ¿listo? ojo, el múltiplo es el producto de una multiplicación, entonces estamos tomando el 12, y se dispone de 12 personas para atender a los invitados, para lo cual, lo cual el organizador debe distribuir, debe repartir, las personas en grupos con el mismo número de integrantes, sin que sobre ninguna, ojo, ¿de cuántas maneras se pueden organizar los grupos? ¿de cuántas maneras se pueden organizar los grupos? entonces vamos a observar, tenemos el 12, divisores de 12, y vamos a observar en cuántas partes yo puedo repartir el 12 en la misma cantidad, en la misma cantidad, entonces puedo hacer un grupo, un grupo de 12, un solo grupo de 12, ¿por qué? porque 12 por una media dosis, ¿listo? entonces, un grupo, ¿listo? ahora, también puedo hacerlo en 2, también puedo hacerlo en 2, en dos partes iguales, al 12 lo divido en 2 y me da igual a, ojo, me da igual a 6, ¿listo? si yo divido 12 en dos partes iguales me da 6, ¿listo? también lo puedo dividir en 3 partes iguales, si lo divido en 3 partes iguales, yo tomo el 12 y lo divido en 3 partes iguales, pues me da 4, porque 4 por 3 me da 12, también lo divido en 4, 4, mira aquí, 4, en 4 partes, ¿por qué? porque 4 por 3 me da 12, ¿listo? y también lo puedo dividir en 6 partes iguales, 6, ¿por qué? porque 6 por 2 me da 12, ¿listo? y también lo puedo dividir en 12 cantidades iguales, ¿por qué? porque 12 por una me da 12, ¿sí? es decir, otra fácil manera, otra manera de buscar divisores, es buscar el 12 en que tabla lo encuentro, el 12 en que tabla de multiplicar lo encuentro, entonces lo encuentro en el 1, en la tabla del 2, en la tabla del 3, del 4, del 6, del 12 y así sucesivamente vamos aumentando, ¿listo? eso es un divisor, pilas, pilas chicos, vamos a practicar, ¿bueno? siguiente práctica, entonces, encuentra 3 números que cumplan las condiciones de cada tarjeta, primer tarjeta, dice, números divisibles entre 5 pero no por 2, ojo, que solo encontré ojo, ojo, que solo encontramos en la tabla del 5, divisibles, o sea divisores entre 5, que podamos dividir entre 5, no entre 2, ¿listo? y la segunda, vamos a observar, entonces, tenemos que, ojo, que el 15 es divisible entre 5, ¿por qué? porque 5 por 3 me da 15, tenemos que es divisible entre 25, ojo, el 25 si es divisible entre 5, ¿por qué? porque 5 por 5 me da 35, ojo, este 15, 25 y 35 no lo encontramos en la tabla del 2, no lo encontramos en la tabla del 2, pilas, siguiente tarjeta, divisibles, números divisibles entre 2 pero no entre 10, ojo, entre 2, que las encontramos en la tabla del 2, vamos a ver cuál, el 4, claro, 4 dividido en 2, me da 2, porque 2 por 2, 4, siguiente, el 6, claro, el 6, el 6 porque 6 dividido en 2, si lo reparto me da 3, 3 por 2 me da 6, y el último, el 8, uy, claro, el 8, 8 dividido en 2 me da 4, 4 por 2, me da 8, y no son divisibles entre 10, ¿por qué? porque ningún número por 10 me da 4, ningún número multiplicado por 10 me da 6, ningún número multiplicado por 10 me da 8, ¿listo? sencillamente esa es la razón, mis niños lindos, espero haya sido clara, no olviden preguntar en la próxima clase, listo mis niños, entonces con esto doy por terminada la explicación del tema del día de hoy, espero haya sido clara, les recomiendo, les pido el favor de tomar apuntes en el cuaderno, frente al tema, los ejemplos y seguir practicando, también pueden observar algunos tutoriales que encontramos para poder profundizar dicho tema, ¿listo? lo otro es que por favor, realicemos el taller emitido en el módulo de plataforma del colegio, muchísimas gracias, Dios los bendiga, no siendo más, me despido.